Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en el día 5 del reto Recibe tu abundancia Me encanta estar aquí ya y también me encanta todo lo que estamos aprendiendo estos días con otros vídeos que no son del reto también Mi nombre es Liliana Rey y si no estuviste nunca en este canal aquí ayudamos a que tu genio interior se despierte o sea, que te doy la bienvenida si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y vamos con el día 5 y por supuesto, si no viste los 4 días anteriores te recomiendo que los veas están en el canal y una vez suscrito o suscrita podrás verlos todos, ¿ok? entonces, vamos con este día 5 que me parece un resumen perfecto de todo lo que vimos estos 5 días de atrás el primero es haz solo lo que amas haz solo lo que amas vuelve a ver el vídeo y recuerda cómo era haz solo lo que amas el segundo ponte en primer lugar oh, mamá vete a ver el vídeo también y ponte en primer lugar por favor haz todo lo que se plantea en el reto y experimenta, ¿ok? y comenta comenta, comenta qué te parece cómo lo estás integrando porque todos tus comentarios y todo lo que tú me dices a mí me ayuda a poder ayudarte mejor ¿ok? a poder darte más y contestarte a todas esas preguntas que tienes para que descubras toda esa esencia que está dentro de ti ¿ok? luego venía cómo te hablas a ti cómo te hablas a ti oh, mamá me encanta cómo nos hablamos que aquí te recuerdo que si no te inscribiste al taller gratuito que tenemos esta semana de cómo hablarte a ti determina cuánta cuánta abundancia estás atrayendo o cuánta abundancia estás rechazando te invito a que te inscribas en el en el taller gratuito también te dejaré en la descripción el enlace para que accedas a ese lugar ¿ok? y luego viene descontrólate oh, descontrólate suelta el control suelta todo ese control el que queremos ejercer en nuestra vida ¿ok? y hoy viene como colofón final de este día 5 maravilloso de este súper reto que entra en nosotros y nos ayuda a descubrir más toda esta intuición a recordarla porque todos la tenemos y todos tenemos acceso a ella pero en algún momento nos olvidamos entonces todo esto nos ayuda a deshacer y entrar y entrar y entrar y entrar oh, mamá me encanta entonces llega hoy y hoy nos dice confía en ti confía en ti ayer veíamos una 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 pregunta en el mensaje de los ángeles esto que estoy haciendo me me acerca o me aleja de mi propósito pues es esto hoy confía en ti o sea confía en que tus decisiones están siendo correctas para ti confía en que todo lo que estás experimentando es perfecto para recordar quién eres confía en que en este momento sea cual sea tu circunstancia es perfecto porque gracias a esto estás aprendiendo estás desaprendiendo y estás preparándote para el siguiente paso para ese siguiente paso en tu vida tan importante para ese paso que que tanto eh queremos ¿verdad? o sea el llegar a nuestra esencia entonces el día 5 nos dice confía en ti confía en ti recupera esa confianza en ti ¿vale? ¿cómo podemos comenzar a hacer esto? con pequeñas cositas diarias confía en ti confía en que si tú estás en paz por dentro si tú tienes ese amor hacia ti mismo confía en que todo está bajo control bajo control del universo no tuyo confía en que haciendo lo que amas en que realizando todas estas cosas que tú amas al día haciendo estas acciones que amas siendo amoroso contigo y por lo tanto con lo que hay fuera estás recibiendo todo lo que el universo tiene para ti confía confía confiar cuando empecé es como la la tarea más fácil digamos ¿no? y ahora me doy cuenta que es la más cómoda porque cuando confías estás soltando el control por lo tanto tu mente no está todo el rato ahí tiki 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 marcando la vida ¿no? pero lo que tú vas sintiendo como verdad para ti ¿no? entonces era como yo decía ¡jo! es que es fácil porque es sencillo ¿no? y con el paso de los días me iba dando cuenta de todas esas creencias que tenía metidas en mi subconsciente que me estaban como haciendo dudar de ello ¿no? si no lo conseguiste hasta ahora ¿quién te dice que lo vas a conseguir? si tú no vales y no puedes valer para nada más ¿os suenan todas estas afirmaciones en nuestra mente todos estos parloteos ¿no? que tenemos ahí pues cuando sueltas el control es como que te tiras de un paracaídas ¿sabes? te tiras de un paracaídas y dices ¡Dios! esto tiene velocidad entonces cuando te tiras de ese paracaídas y sueltas y confías en que tu ser está cuidando de ti en que tú con tu ser superior que no recuerdas ahora mismo pero no importa solo tienes que confiar solo tienes que confiar y claro hay personas que me dicen pero confío pero entonces no hago no sé qué es un cómputo de todo o sea es que tú te equilibres contigo y que seas permisiva o permisivo contigo esta palabra os la recuerdo siempre me parece súper importante permitirnos 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 todos los días permitirnos actuar permitirnos decidir permitirnos elegir y podemos elegir muchas veces durante el día no tenemos que hacer una elección y ir con esa elección a la tumba esto ya es agua pasada esto de desde que nací hasta que me morí hice lo mismo bueno pues hijo vale muy bien perfecto yo decido cada cinco minutos cada cinco minutos estoy decidiendo estoy eligiendo estoy haciendo elecciones diferentes que me permitan abrir más posibilidades en mi vida que digo cuando digo es que siempre me pasa esto digo eh alarmas alarmas siempre no te puede pasar siempre lo que pasa que estás ahí enganchado estás ahí enganchada suelta ese enganche ya pero es que yo quiero que eso pase bueno pues entonces mantente enganchada jajajaja ¿sabes? es un juego de soltar recibir soltar recibir soltar recibir y el desapego es very important en todo esto porque el desapego es amar libremente y el apego lleva todos esos condicionamientos de sufrir de sacrificio de no sé qué de no sé cuánto entonces nuestra labor diaria es soltar ese ese apego soltar ese apego con las cosas materiales soltar ese apego con todo esto pero no porque no valgan ojo no porque lo material es una energía exactamente igual como lo demás o sea ese equilibrio entre todo ese equilibrio ese equilibrio de vivir pleno vivir tranquilo vivir relajado baby ok entonces oh sueltas todo eso y te das cuenta que tú eres todo eso lo estamos viendo todo en un curso de milagros que es otra sección del canal que si no la has visto todavía te invito a que vayas a ver hay una lista de reproducción con todos los vídeos de un curso de milagros y te ayuda a deshacer más para reencontrarte más con tu esencia cuando empecé un curso de milagros hace años la primera vez que lo hice era un tostón pero madre mía no o sea tiene palabras muy muy complicadas de comprender tal no sé qué entonces todo este tiempo lo que hice fue asimilarlo integrarlo y ahora lo que estoy haciendo que me encanta es traer un curso de milagros de una forma fácil y divertida que todos interactuemos y que todos nos sirva para seguir deshaciendo todas esas creencias que nos están limitando o sea que te invito que vayas a ver esa lista de reproducción porque me parece maravillosa y son son todos son los ejercicios son muy divertidos son muy dinámicos y te ayudan a jugar y divertirte todos los días un poquito más ¿vale? entonces siguiendo con el último día del reto confía en ti ¿cómo podemos seguir confiando en nosotros? pues todos los días siendo más permisivos con nosotros y felicitándonos amándonos cada instante por elegir ser conscientes de nuestra vida por elegir vivir con conciencia porque aquí vinimos a hacer algo todos entonces si tú estás sintiendo esa llamada interna si estás sintiendo todo eso relájate y disfruta porque es un camino maravilloso y maravilloso no quiere decir cómodo o incómodo en momentos es incómodo porque te saca de tu zona de confort pero es un camino de elección de elección de ti de elección maravillosa de ti y te quiero decir una cosa hoy si estás viviendo un momento incómodo si estás viviendo un momento que dices ¿cómo salgo de aquí? felicidades felicidades porque estás tocando ya decir ya quiero otra cosa ya elijo otra cosa o sea que felicidades disfruta de esos momentos porque esos momentos te llevarán a otros maravillosos para tu ser y para tu alma o sea que enhorabuena baby no te preocupes es que hay hay personitas que me dicen es que tengo muchas ganas de llorar pues llora no pasa nada si estás limpiando estás sacando todo eso que no sirve estás liberándote de todo eso que huele mal ¿para qué lo quieres ahí? si tú realmente eres un dios o una diosa un genio o una genia que eres auténticamente maravilloso o maravillosa ¿para qué quieres eso ahí? suéltalo ya y que deje de oler que se vaya por ahí a otro lugar que tú ya no lo requieres ¿ok? en esta lección de nosotros en este confiar en nosotros lo que va ocurriendo es que te vas tratando con más amor te vas tratando con más cariño y eso es volver al hogar eso es volver a casa eso es volver a tu esencia por lo tanto te felicito te doy un abrazo inmensamente grande te inspiro a que continúes en este camino hacia ti hacia tu interior porque ahí dentro ahí dentro tienes puro oro ¿quieres sacarlo ya? el universo dice mis tiempos son mis tiempos o sea que simplemente recibete ¿ok? te invito a que continúes aquí con nosotros porque vamos a hacer esta semana el taller de de cómo hablarte a ti ¿vale? y te invito a que participes en él a que nos hagas tus preguntas y a que formes parte porque estamos creando una comunidad maravillosa que estamos creciendo todos juntos y esto me llena el alma o sea que estoy muy agradecida de que estéis ahí y de que queráis crear vuestra vida desde vuestra elección os admiro mucho mucho muchas gracias no te lo dije dale me gusta el vídeo dale me gusta el vídeo compártelo suscríbete en el canal porque para los suscriptores a partir de ya de este mes hay sorpresas muy bonitas si eres de estos rebeldes que dices yo veo su canal pero no me suscribo pues te estás perdiendo todas estas sorpresitas que hay para suscriptores o sea que te invito a que te suscribas y que tu rebeldía se muestre entrando en ti os amo infinito millones de gracias por estar ahí nos vemos muy pronto porque estamos preparando contenido maravilloso para tu alma seguimos creando seguimos entrando en nosotros o sea que nos vemos en el próximo vídeo dale like suscríbete 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 os amo bye 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 bye